Viernes y sábado, 8 y 9 de septiembre, se va a hacer el torneo regional. Se ha sido el año pasado, por suerte que hemos conseguido una fecha, donde van a jugar las categorías 12, 14, 16 y 18, damas y caballeros, que es clasificatorio para el nacional, que en este caso se va a jugar en Rosario. Bueno, el bicho después te puedo decir que tiene muchos más años en esto, que son situaciones donde por acá pasan jugadores que después terminan jugando a nivel internacional. Así que es muy buena para que la gente lo venga a ver, es gratuito, y la posibilidad de ver chicos que algún día, a lo mejor, juegan a otro nivel. O sea, van a jugar dos categorías en la Villa y dos categorías acá en el Club Firman. Van a participar 110 tenistas, o sea, 77 varones y 33 mujeres. O sea, también, y se va a jugar en el sistema de cingles y también dobles. O sea que vamos a tener actividad a los dos días, bastante actividad. Y bueno, es una alegría también que vengan estos chicos, porque, bueno, como dijo Fer antes, yo tuve experiencia de dirigir algunos torneos acá en Firmay, en Venado Tuerto, y por ejemplo, en alguna oportunidad me tocó dirigirlo a Francisco Cerúndolo, hoy está número 20 del mundo. El hermano también, y a Nadia Podroska, o sea que en este momento son tenistas destacados, todos adolescentes, y bueno, y bueno, es una alegría. Y quizás algunos de estos chicos que están viniendo también puedan tener la alegría, tengamos la suerte de que puedan llegar también a niveles muy altos, ¿no? Seguramente va a empezar tipo 8, 8.30, eso ya nos va a, la Federación de Tenis nos va a dar la programación, y seguramente va a ser hasta 20 horas, suponemos. Van a participar chicos que son de, bueno, de Rosario, de Caña de Gómez, bueno, de Venado Tuerto, de acá de nuestra zona, de Firmay, lo tenemos Agustín, y en Varones 14, y bueno, y también están inscriptos en el torneo tres chicos más, que son Tomás Aramendi, que va a jugar en 18, Adriano Testa, que juega en 14, y Guillermo Mancilla, que juega en 12. Eso van a ser una experiencia, ya que el torneo se juega aquí, motivadora, vamos a llamarle. Los esperamos, y bueno, y a su vez también hago extensiva la invitación para todo el público que quiera acercarse a los amantes del tenis, y al público en general, que vengan, y que vayan también a la visa, que van a ver buen tenis.